Pero ahora vamos a hablar de otro equipo que viste la crema y que defiende además los colores de Puno. Nos referimos a Deportivo Universitario de nuestra primera casa de estudios. Y Franco Alain Macedo está con nosotros en la comunicación telefónica. Hola Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Hola, ¿qué tal Jesús? Buenas tardes, un saludo a todos tus radioescuchas. Franco, causó mucha preocupación y te lo hemos ido comentando a lo largo del viaje que tenías, el tema de tu lesión. Coméntanos un poquito cómo ha transcurrido todos estos días pospartido. Nosotros lo sabemos para el interno, pero es bueno que tú le cuentes al aficionado todo lo que has venido pasando. Bueno, sí, tuve una pequeña lesión que no pensé que era fuera de consideración. Hoy fui a CMV con el traumatólogo, me sacaron una tomografía y bueno, tengo una fractura en la parte del empeine, lo cual con mucha pena me deja fuera del campeonato, ¿no? Es fractura lo que tienes, ¿no? Es fractura lo que tienes, Franco. Sí, una fractura en la parte superior del empeine. Y ya pues estoy con una pena de poder dejar a mi equipo. Tenía muchas aspiraciones, mucha ilusión de poder seguir avanzando, de poder seguir contribuyendo. Pero bueno, como es parte del fútbol, hay que tocar asumirla. Espero que el equipo pueda seguir adelante, ¿no? En esta etapa y poder conseguir el objetivo que nos hemos trazado en febrero, ¿no? Sí. A la instancia, yo veía y te lo comentaba por interno, de que me parecía que por ahí hubo un choque o una mala caída. ¿Qué fue lo que exactamente te pasó en esa jugada? Y que precisamente fue en la jugada de gol, Franco, ¿no? Sí, como te había comentado, al momento de ir al balón, cuando fue el gol, me deslizé, se deslizó el chimpum y todo el empeine se quedó prácticamente clavado al suelo y hice fuerza. Ya pues es consecuencia de la lesión, ¿no? Que hoy en día tengo. La verdad ha sido muy doloroso enterarme hace... Creo que fue a las 11 de la mañana que me sacaron de la entomografía y bueno, que me partió el corazón, ¿no? Porque es algo que a mí me gusta. Tenía mucha ilusión, muchas ganas de poder seguir. Como te había comentado, pues creo que llegó la hora de colgar los guantes, ¿no? Sí, pues, aunque me parece que es muy pronto para esa decisión, Franco, yo te lo digo de manera directa, pero son decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Pero por el momento queda seguir apoyando al equipo, ¿no? Sí, yo conversé con los compañeros, este, denle todo el ánimo posible. Sabemos que Juan es el local y sé que ellos van a dar lo mejor, van a sacar adelante esta institución, porque yo más... Soy un hincha del universitario, ¿no? Estoy acá 15 años en el equipo. Sí. Y es mucho tiempo, ¿no? Entonces yo voy a conversar con ellos para que se den íntegros, para que puedan, sobre todo, sacar el nombre... Dejar el nombre en alto en Puno, ¿no? De la universidad, de todo Puno, ¿no? ¿Has conversado ya con el profe, con el presidente, dándoles a conocer la situación que estás atravesando? Tuve la oportunidad de conversar con el presidente, con el profesor, todavía no tenía la oportunidad. Yo le llamaré dentro de un rato. Y bueno, ¿no? También me causó mucha sorpresa, pero bueno, hay que continuar. El fútbol continúa. Mis compañeros tienen un buen equipo. A Herrera le toca asumir la responsabilidad y yo sí, y pienso que lo va a hacer de la mejor manera. Y esperemos ver al equipo de la universidad en una finalísima, ¿no? Claro, nosotros estamos confiados en lo que puede hacer Herrera, pero se pierde un jugador en cancha, un foráneo. Eso es también algo que seguramente por ahí puede... Espero que no pueda complicar al profe, pero esa es la realidad, ¿no? Sí, como hay limitaciones en la Copa Perú, mi aporte era por la razón, ¿no? Y creo que lo estaba haciendo de la mejor manera. Pero bueno, tendría que cambiar un esquema del profesor. El profesor ya ve cómo plantea el partido a Huancabelica y estoy seguro que será un resultado positivo para la institución. Sí, era un partido previsible, digamos, el que se jugó allá con un equipo que quería proponer, que quería buscar. Pero Universitario también tuvo lo suyo y por ahí dos o tres oportunidades ha generado. Eso demuestra que atrás también son vulnerables el equipo contrario, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de poder hacer un mejor partido, pero bueno, no pudimos concretar. Y bueno, muestra de ellos que nos vinimos en cero puntos, ¿no? Pero estoy seguro que mis compañeros y ellos están convencidos de que ganando uno a cero, o al menos ganando, ya estamos en la siguiente fase, ¿no? Claro. Ahora, toca que los directivos le den la tranquilidad al equipo. Franco Alain, tú sabes cómo es la interna de un equipo, ¿no? Y que la hinchada pueda respaldar de manera, digamos, total, porque es el único representante que tenemos. Ya no hay Liga 2 en Puno, solo hemos tenido y no hemos tenido ya hace un buen tiempo la participación del lugar, ¿no? Queda que todos los hinchas unidos, todos los puneños puedan ir a respaldarlos y apoyarlos como lo han hecho. A ver, en su momento en Puerto Maldonado, una hinchada poca, pero envidiable. Y en Huancabelica, de la misma forma, la gente va y apoya totalmente a su equipo, ¿no? Cosa que no se ve, digamos, durante los 90 minutos en Puno. Sí, la verdad, en su caso, mucha extrañeza, pero bueno, como tú lo manifiestas, ¿no? Ahora representamos no solo a la universidad, sino a todo Puno, a toda la región. Y creo que muchos de las salidas de esta Casa Superior de Estudios se han formado profesionalmente. Sus hijos están ahí también. Y esperemos que vayan a alentar a este equipo, ¿no? Que representa a la universidad, representa a toda la región de Puno. Y seguir avanzando, ¿no? Tal vez Dios mediante se pueda conseguir el objetivo y estemos festejando, ¿no? En diciembre, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Franco. De verdad, deseamos una pronta recuperación. Ojalá que seas el tratamiento necesario y que cuentes también con el respaldo, pues, de parte de los directivos. Porque esta fractura te la haces jugando en el deporte que uno quiere, obviamente. Pero defendiendo la camiseta a la que tú tanto aprecias. Gracias. Haz la invitación al público, a las visionadas, para que puedan asistir y alentarlos el día domingo. Porque estamos seguros que tú también vas a estar ahí como un hincha más, ¿no? Sí. Vamos a hacer una invitación extensiva a toda la comuna universitaria, tanto docente, administrativo y alumnado y a toda la región de Puno. Para que se puedan dar cita, ¿no? Este domingo, a presenciar un bonito encuentro entre dos universidades. Estoy convencido que se van a llevar un bonito espectáculo y sobre todo una victoria para Puno, ¿no? Y, de hecho, yo tengo que estar ahí con mis compañeros, moralmente apoyándolos, ya no en la cancha, sino psicológicamente, motivándolos para que puedan salir adelante y podamos conseguir el objetivo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias y éxitos en todo lo que te propongas, Franco Alain, ¿eh? Ya, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta una nueva oportunidad. Perfecto. Franco Alain Macedo, guardameta del conjunto del Deportivo Universitario.